Una y mil veces para vos, te lo dicen los forateros Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí, pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que estés, me escuchará tu corazón Y donde quiera que estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Y donde quiera que estés, me escuchará tu corazón ¡Suscríbete al canal! Mi aliento, mi fe, mi fermento, mi vida, mi aire que respiro Tienes en tu mirada la paz, la bondad, la ternura, el amor que me entregas y te miro Me seduces cuando callas, cuando me besas, cuando me mimas La cadencia de tu cuerpo me tiene loco cuando caminas Y en tu cabellera hermosa mis labios rojos que me fascinan De esa forma con que me amas cuando me cerras, mi vida mía Eres un ser maravilloso Un sueño más hermoso que había deseado con mucho amor Eres un encanto divino Y será mi destino por mi camino repulsor Me seduces cuando callas, cuando me besas, cuando me mimas La cadencia de tu cuerpo me tiene loco cuando caminas Y en tu cabellera hermosa mis labios rojos que me fascinan Y esa forma con que me amas cuando me celras, mi vida mía Eres un ser maravilloso Un sueño más hermoso que había deseado con mucho amor Eres un encanto divino Y será mi destino por mi camino repulsor Perdóname Si te ofendí Al pedir que si querías compartir Tu cuerpo y cama junto a mí Antes de ti Mi vida fue Como un volcán apagado Como un gavilán atado Como un sueño que quieres vivir Escucha mi razón y abrete al amor Enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como loco de ti Enamórate de mí Enamórate de mí Yo estoy enamorado como loco de ti Enamórate de mí Enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como loco de ti Estoy enamorado como loco de ti Enamórate de mí Estoy enamorado como loco de ti Enamórate de mí Sí, enamorado como loco de ti Burlona Burlona Conmigo quisiste jugar Burlona Tú me creíste una más Burlona De mí te fuiste a enamorar Pero resulta que mi corazón No supiste guardar Y ahora sé yo que sin querer Se burla de tu amor Ay, burlona Y aunque tú no me creas No te guardo rencor Ay, burlona Pero que no se hace mi amor De lesión Ay, burlona Y nunca vuelvo a ser tan brato Me cuelgo el amor Ay, burlona Y para vos Pepe Burlona Hey, 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 hey Burlona Ya mi suerte Ya mi suerte tocó perder Burlona Caíste en tu propia red Burlona Burlona Te ha hecho Dios reflexionar Y por estos asuntos del amor No se debe jugar Y ahora sé yo que sin querer Se burla de tu amor Ay, burlona Y aunque tú no me creas No te guardo rencor Ay, burlona Y aunque tú no me creas No te guardo rencor Ay, burlona Y nunca vuelvas a tomar Como un pego el amor Ay, burlona Y ahora sé yo que sin querer Se burla de tu amor Ay, burlona Y aunque tú no me creas No te guardo rencor Ay, burlona Espero que esto haya servido Amor no te lesión Ay, burlona Y nunca vuelvas a tomar Como un pego el amor Ay, burlona 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un cruzo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arreglate mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve, él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte y abrígate. Que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Música Sopla el viento frente a mí y me llena el alma. Música Otra fría mañana, si he batado a la piel, tu recuerdo en mi ayer. Música Todo se derrumba, no hay color en mí. Música Todo está lejano si no estás aquí. Música 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 Cómo duele recordar y acondía tu cara. Cómo me haces falta, tu silencio me hace mal. Música 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 En tus ojos me miré, mil veces te despediré, diez mil lágrimas que lloré. Música 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 No, no puedo más. Música 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 No, no puedo más, al saber que ya no estás conmigo, me estoy llenando de un terrible hastío, me está matando la soledad. Música 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 Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi pena. Música 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 Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más ¡Gracias! Casi casi sin sentirlo amor, nuestra vida se separa al más Y las noches llenas de calor, en los otros ya no abundan más Lo he notado quizás antes que tú, nuestros besos ya no son igual Se hace necesario nuestro adiós, para ya no rirnos más Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil cuando digas, terminar es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil cuando digas, terminar es imposible de evitar Casi casi sin sentirlo amor, nuestra vida se separa al más Y las noches llenas de calor, en los otros ya no abundan más Lo he notado quizás antes que tú, nuestros besos ya no son igual Se hace necesario nuestro adiós, para ya no rirnos más Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil cuando digas, terminar es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil cuando digas, terminar es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil cuando digas, terminar es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Es inútil cuando digas que al final es imposible de evitar Se termina, se termina, el amor que nos unía se termina ya Música Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré Perdona Cuida de tu vida y tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Que hoy calmó mi llanto y lo perdí Música Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Música Quisiera pedirte un beso que borre los del ayer Música Ya no te quito tu tiempo Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Música Cuida de tu vida y tu camino Música Yo siempre te diré adiós por ti Música Por ese corazón que me dio tanto Música Que hoy calmó mi llanto y lo perdí Música Antes de que te vayas Música Música